Con inversión de 20 millones de pesos, la instalación de semáforos inteligentes por la avenida Miguel Alemán avanza en sus 11 cruceros, declaró el ingeniero Humberto Mesa López. El secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme manifestó que ya se observan los avances de estos equipos, pues actualmente se trabaja en las estructuras de concreto para cada uno de los postes. Se espera que la obra, mediante la cual las personas con algún tipo de debilidad visual podrán cruzar con seguridad las calles, pues los semáforos contienen un dispositivo auditivo, quedará lista en un mes. Si las lluvias lo permiten, destacó. Dijo, por otro lado, que para el viernes de esta semana se podría abrir el tráfico a los automovilistas en el crucero de las calles 5 de febrero y 200, el cual se moderniza con concreto hidráulico. De no presentarse ninguna contingencia a causa de las lluvias, expresó se reabrirá esta vía, al igual que el crucero de las calles no reelección y Tabasco. En este último, se impregna por la noche y se pueden reabrir el tráfico el lunes próximo. Posteriormente, se trabajará en el crucero de las calles 200 y Tabasco con el cambio de infraestructura hidráulica y sanitaria, manifestó, para proceder luego a la pavimentación. Para más información, visita kgm.gov.mx y facebook.com.ayuntamiento de KGM.